Vayamos ya con el cuestionario. La primera pregunta llega de la asociación New Pez por la Borda. Hola, soy Mario Picasso. En newpezporlaborda.org, Fish Fight, estamos luchando para prohibir los descartes de pesca. Y ya son 850.000 los ciudadanos que nos apoyan. La última traba en la reforma de la política pesquera común es la oposición de algunos países como España, Francia, Irlanda. La comisión y el Parlamento nos apoyan, pero la pregunta es, ¿qué va a ocurrir ahora que las negociaciones incluyen a los ministros de Pesca? La comisaria comienza el diálogo a tres bandas. La cosa se pone al rojo vivo. ¿Qué va a pasar ahora? Sí, soy optimista, lo admito, porque... ¿Pero se van a suavizar las negociaciones? Existe la posibilidad de que se suavicen, por supuesto. Si vamos a negociar un compromiso, quizás se aligeren las condiciones. Pero soy optimista, porque ya hemos oído que hay un millón de firmas para que se prohíba la pesca indiscriminada. Es un grave problema. Ahora bien, contamos con otros datos. Algunos pescadores devuelven al mar una media del 23%, mientras que en otros casos puede llegar al 80%. Esto es una barbaridad. Y creo que así lo entiende todo el mundo. Hemos recibido una respuesta positiva del Consejo de Ministros sin excepciones, lo que es muy importante, pero, claro, todavía hay mucho tiempo en juego. Muchas gracias. 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 Gracias.